Esta canción es para ti, sí, para ti Porque si no viene estás indeciso, o estás confundido Quiero dejarte en claro lo que hace y lo que después hace la droga Escucha esto Ha llegado una epidemia, alerta, las puertas se cierran, una enfermedad Pero sé que esto afecta, estoy hablando de las drogas Pero que no te ofendas, cogeré el atrevimiento y te voy a hablar de las consecuencias La marihuana, la coca, también la heroína Son drogas peligrosas que acabarán con tu vida Pero mira mi hermano, ha salido algo nuevo en el mercado La H, la que consumen los pelados Esto no es un juego, hablamos de tu futuro, no te quemes en el fuego Has visto tu mirada acechas, horror y miedo, ¿acaso no me crees? Andy mírate al espejo, reflexiona El mundo de la droga no es la moda, ya porque los otros lo hacen pisa que tendrás corona Te equivocas, las drogas son sustancias nocivas y si sigues consumiendo acabarás con tu vida Oye mi amigo reflexiona, ¿qué haces con tu vida? ¿Qué te está metiendo? Inhalando esa droga, eso estás haciendo amigo, no lo hagas Te lo pido de favor, recuerda a tu madre que te ha dado todo su amor Piensa que en el mundo hay muchas cosas bellas y estando en la droga no ves nada de ellas Amigo pide ayuda pa' la droga sin salida, con fuerza y voluntad sales de esa mala vida Así que dime, ¿aceptas cambiar? Porque tal vez mañana no podrás escapar del mundo de la droga que te quiere acabar Con mucha fe, amor amigo, Dios te va a salvar Reflexiona, el mundo de la droga no es la moda, ya porque los otros lo hacen pisa que tendrás corona Te equivocas, las drogas son sustancias nocivas y si sigues consumiendo acabarás con tu vida Reflexiona, el mundo de la droga no es la moda, ya porque los otros lo hacen pisa que tendrás corona Te equivocas, las drogas son sustancias nocivas y si sigues consumiendo acabarás con tu vida ¿Sabes? No eres el mismo, has cambiado tu semblante, te veo distinto, pensativo, quizá con ganas de robar Porque desde que consume dejaste de trabajar, amigo, ya deja ese viso que nada bueno te da, al contrario, te hunde más en ese abismo Tu hermana, padre y madre no dejan de llorar, al ver que su ser querido no quiere recordar como eras antes ¿Te acuerdas cuando bien la pasabas que eras muy amable? Ante la sociedad te respetaban, ahora mírate Todo ha cambiado, andas todo sucio, ni siquiera has almorzado, no es difícil salir de ese mundo de la droga Con la ayuda que te damos hermano, decide ahora, cambia tu futuro Puedes ser alguien mejor, quizás un abogado o tal vez un buen doctor, no lo sé Pero cambia esa actitud, mira como te ha dejado, te está dañando la salud Ahora marca diferencia, demuestra que si puedes pisotea el pasado y vive el nuevo presente Reflexiona, el mundo de la droga no es la moda, ya porque los otros lo hacen, piensa que tendrás corona, te equivocas Las drogas son sustancias nocivas, y si sigues consumiendo acabarás con tu vida Reflexiona, el mundo de la droga no es la moda, ya porque los otros lo hacen, piensa que tendrás corona, te equivocas Las drogas son sustancias nocivas, y si sigues consumiendo acabarás con tu vida No es con intención de molestar, pero todo lo que digo en esta canción es verdad cuida y respeta tu cuerpo, abre los ojos y date cuenta que ese vicio es mortal no es necesario probar esas sustancias nocivas para que te des cuenta que puede acabar con tu vida